Bueno, en esta ocasión explicaremos lo que es la Willcard en el uso de lo que son la creación de ACLs. Tenemos claro de que la Willcard en este caso vendría siendo lo que es el inverso de la máscara. ¿Cómo quedaría? ¿Para esa máscara su Willcard asignada sería eso? Si fuera esta máscara de red, su Willcard sería 3. Entonces, para este caso el uso lo explicaremos de una manera un poco más avanzada. Lo que haremos, lo que son las redes pares, voy a mostrar las redes que aparecen ahí. Una red par la vamos a considerar como, por ejemplo, la 192.168.2.0 está en la subinterfaz 2. Entonces, ellas, la 192.168.2.0 y la 4.0 estarían bloqueadas. Pero, solo las máquinas que tengan las direcciones desde la 1 hasta la 126. Las demás van a estar permitidas. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. Solo necesitaremos dos listas de control de acceso. Access list 101.9. Vamos a bloquear, en este caso, el ICMP. Y le vamos a decir que, de la 192.168.0.0, de la 0.254.127, hacia cualquier destino del ECO. Luego le diremos, access list 101.1.permit. IP.N.N. Hoy aplicaremos esa ACL en la interfaz serial IP access group 101.1. Y de salida. Veremos. Llega. Vaya. Llega. Vaya. Llega. Entonces, si yo les muestro las direcciones IP. Bueno, las vamos a poner acá. Actualmente, esta máquina, o este host, tiene esta dirección IP. Y esta, tiene la 4.2. Actualmente, si yo modificara al asiento, se me ocurre, 126. Está denegado. Pero, si yo le pusiera al asiento 29, por decir algo. Estar permitida. El mismo caso, acá, en la 4.0. Si yo pongo. La 4.127. Ese estaría en el límite. De lo que va la ACL. ¿Ve? Yo poniendo al asiento 28. Ya pasaría. Bueno, en este caso, esto ha sido todo. Esto puede aplicarse para cualquier tipo de ACL. Ya vieron. Solo es de tener en cuenta que el manejo de la Wilka puede ser complicado. Cuando necesitamos hacer cosas no tan usuales, como es denegar una IP par, pero de la parte baja. Y permitir la parte alta. Bueno, gracias.